Hoy me haces falta en cada pedacito de la almohada En la terrible anchura de mi cama Hoy me haces falta amor en cada palpitar del corazón Hoy me haces falta igual que ayer y en cada día que pasa En el concierto el sábado en la plaza Hoy me haces falta amor en el mensaje del contestador Y al otro lado de la noche mi alma se enfrenta al horizonte Y abre las alas, cruza las aguas Llega el camino que te esconde Hoy me haces falta amor de carne y hueso me haces falta amor Hoy me haces falta para abrazarte fuerte a mis espaldas Para cambiar la melodía cansada Hoy le haces falta amor al agua que me nubla la visión Hoy le haces falta al solitario acorde en mi guitarra Y al verso que se atora en mi garganta Hoy le haces falta amor de carne y hueso me haces falta amor Y al otro lado de la noche mi alma se enfrenta al horizonte Y abre las al horizonte y abre las alas Y abre las alas, cruza las aguas Y al otro lado de la noche mi alma se enfrenta al horizonte Mi alma se enfrenta al horizonte y abre las alas, cruza las aguas Llega el camino que te escondes Hoy me haces falta amor De carne y hueso me haces falta Amor